buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama Claudia Barreiro Crochet hoy les traigo este y esto es una yerbera o un girasol podría ser el girasol tendría que ser el centro más grande pero bueno esta flor que vamos a hacer para hacer un llavero y acá le vamos a colgar el ganchito y listo te la voy a enseñar ahora con otros colores para que sea más fácil que la veas es súper sencilla ideal para principiantes y para regalar para hacer un montón lo más importante de este proyecto es que tengamos el mismo grosor de hilo en dos colores en este caso es amarillo y blanco para que sea más fácil que lo veas que ocurre este es de seis cabos en blanco pero no tenía amarillo de seis cabos entonces agarré agarré dos hilos de tres cabos o sea el mismo ovillo saqué la hebra por dentro y la hebra por fuera entonces con estas dos hebras estoy sumando los seis cabos y tengo un grosor acorde al ovillo principal que iba a trabajar así así que con los dos y ahora empate los los grosores y puedo trabajar tranquila con la misma aguja así que vamos a empezar a trabajar con el ovillo amarillo vamos a hacer un pequeño nudo deslizado chiquito en el dedo paso por debajo del primero traigo retuerzo y hago un punto cadena y voy a hacer seis puntos bajos me meto por dentro traigo y deslizó el segundo y así hasta el número 6 una vez que tenemos los seis puntos bajos vamos a ajustar nuestro anillo mágico y te recomiendo que en este punto uses marcadores de puntos porque vamos a trabajar en espiral así no queda ningún tipo de cicatriz y ahora vamos a empezar a hacer aumentos esta vuelta son todos aumentos vamos a hacer dos puntos en cada punto base uno dos siempre vamos a trabajar cuando es amigurumis o es algún proyectito así vamos a trabajar acá estoy poniendo en el primero de esos dos puntos mi marcador te decía vamos a trabajar con una aguja pequeña dentro de las recomendadas la más pequeña para que nos quede bien cerrada la trama por ejemplo esta parte que va rellena y no se nos vea el relleno que queda feo voy a hacer un aumento en cada punto base y cuando terminemos que nos encontremos con el marcador te cuento cómo seguimos llegamos al final de la vuelta nos encontramos nuevamente con el marcador lo saco y vamos a hacer en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo solo y un aumento o sea dos puntos bajos en el mismo punto base voy a proponer mi marcador nuevamente en el primero de estos tres puntos que acabo de realizar y voy a dar toda la vuelta hasta encontrarme nuevamente con el marcador una vez que terminamos la vuelta vamos a hacer la última vuelta de lo que sería y el cuerpo de la flor cita y vamos a hacer uno dos puntos bajos solos recordar poner el marcador en el primero siempre si no nos confundimos bueno te decía que recuerdes poner el marcador así no nos confundimos y vamos a terminar repitiendo esta vuelta de dos puntos solos un aumento hasta llegar al final cuando llegó al final te enseñó cómo rematarla y vamos a necesitar dos piezas iguales terminamos de dar toda la vuelta cortamos dejando una colita de hilo y zafamos nuestra lazada vamos a enhebrar la aguja lanera y te voy a enseñar a hacer el cierre invisible para este circulito enhebras la aguja y vamos a hacer el cierre entonces lo que voy a hacer va a hacer ir al punto siguiente al inmediatamente siguiente no al de después porque acá voy a dibujar voy a hacer una cadenita no lo paso por debajo ves que estoy armando una cadenita y ahora lo paso por arriba del último punto tejido entonces estoy reemplazando la cadenita que estoy tapando con esta que acabo de hacer y ajusto un poquito y listo ahora le vamos a dar la forma lo acomodamos bien estas dos y te va a quedar con la forma después le vamos a dar una vuelta de punto bajo y terminamos de esconder las colas de hilo por atrás necesitamos dos circulitos pero en el que sigue no vamos a cortar el hilo acá tengo mi segundo círculo este es el primero y este es el segundo y vamos a empezar a cerrarlos y rellenar vamos a enfrentar los reveses del circulito si de cada círculo nos aseguramos que queden los dos derechos hacia afuera y vamos a empezar a tejer puntos bajos tomo el primer círculo tomo el segundo y hago un punto bajo ahora sí un punto bajo en cada punto base tomo el primero tomo el segundo y así hasta ese me escapó este paso es más y es más fácil si usamos una agujita más fina para que quede bien cerrado y para que entre bien en las dos en los dos en las dos piecitas si y quede bien apretadito bueno yo voy a cerrar un poquito más y cuando me quede un huequito voy a rellenar con vellón siliconado si no tenés vellón siliconado podés usar algunas colitas de hilo de hilado así como estas que estoy dejándole acá igual necesitarás esto tampoco vamos a rellenarlo con ponerle mucho relleno con esto es más que suficiente algo chiquitito bueno voy a terminar de dar la vuelta así pasamos a la construcción de lados pétalos ya terminé casi la vuelta me faltan muy poquitos puntos vamos a agarrar un poquitito de vellón lo rellenamos vellón algunas colas de hilo como te dije también lo rellenamos y terminamos de tejer la orillita con punto bajo y vamos a hacer el mismo remate que te enseñe en el círculo y recién igual y al ponerle los pétalos arriba no se va a notar ningún tipo de remate que quieras usar así que no hay problema pero siempre está bueno aprender alguna cosita nueva si ahí me quedó cerrado el último no acá está este es el último punto que está acá abajo ven que no nos quede ese y nos quedó cerrado que este último al ser y que antes estábamos tejiendo con tejido circular lo podemos cerrar con punto deslizado y queda perfecto sí ahora sí corto dejando una colita y lo voy a rematar como hicimos recién con la agujita lanera pasándolo por acá y vamos a empezar con los pétalos para hacer los pétalos vamos a tomar un hilado si quieres hacer tipo una margarita va a ser blanco y si no lo vas a hacer del color que quieras y vamos a meternos hicimos un nudo deslizado pinchamos en cualquier parte traigo la hebra y ajustó el nudo deslizado y hago una cadenita sí ahora voy a hacer 2 este sería el segundo punto 3 4 5 6 lazada en el tercer punto desde la aguja voy a hacer media vareta y voy a hacer una media vareta en cada uno de los puntos siguientes sí acá tengo este que es el penúltimo y el puntito donde yo me anclé el tejido al al centro amarillito también ahí está ahora voy al punto de al lado y cierro con punto deslizado ven que ahí se escapó una hebra que quedó desprolija ahí está ahí acomodé la hebra desprolija lo único que hay que hacer cuando se nos abre el hilado como en mi caso es retorcerlo un poquitito nuevamente levanto 1 2 3 4 5 6 cadenas lazadas en el segundo en el tercer punto desde la aguja hacemos una media vareta y hacemos una media vareta en cada punto base y hasta llegar al corazón al cuerpo de la flor a la parte amarilla de la flor sí y ahí cerramos con punto deslizado el pétalo con el punto deslizado va no donde nació la flor donde nació este pétalo sino en el punto siguiente si ya pasamos al lugar siguiente para que salga otra pétalo así vamos a dar toda la vuelta y para cerrar vamos a tomar el hilado dimos toda la vuelta así ahora me toca hacer un punto deslizado ahí y esconder el hilado cortar la cola de hilo y esconderla acá en el inicio tengo que hacer el punto deslizado pincho traigo la hebra deslizo y ahora sí voy a hacer una cadenita más como para anclar todo esto y deslizarlo completamente y ahora bueno lo voy a esconder con aguja lanera por dentro del cuerpito del de la florcita y ahí ya tenemos una flor hermosa que la podemos poner ya sea una tirita de cadenas para sujetar o los ganchitos de llaveros que yo no tengo ninguno en este momento pero la idea es hacerlo llavero y si queremos ir un poquito más allá podemos agarrar un palito de brochet forrarlo con alguna cintita verde pegándola con silicona se lo clavamos así y hacemos una flor de decoración para nuestra casa o para regalársela a una amiga y la ponemos en una maceta bueno te doy tres tips y vos tiranme decime acá abajo dejame en comentarios a ver qué otra idea se te ocurre con esta flor a mí me parece un regalito ideal para el día del amigo se hace rapidísimo y la puedes hacer en el color que tengas lleva muy poco material y bueno y si no tenés vellón siliconado no pasa nada porque lo rellenas con algunas colitas de hilo y de paso está reutilizando algo que iría a la basura espero que te haya gustado me parece una opción de llavero muy canchera no lo haría más grande porque si no ya sería bastante incómodo este tamaño me parece perfecto y aparte es súper lindo para mis amigas que están ya están en verano bueno un girasol por ahí va a tono con el verano y para nosotros que ya estamos yendo caminito a la primavera también les mando un beso grande déjame acá abajo si te gustó regalarme un like te invito a ver otro videito por acá o por acá arriba que te los voy a dejar y si te gusta lo que ves en este canal te invito a que te suscribas apretando el botoncito rojo y la campanita para que youtube te dice cada vez que suba un nuevo vídeo te mando un beso grande 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 y recordá que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau chau